Asegura que lo que pudo ser solo una negligencia, tomó otras dimensiones por la intervención de Iván Jolyle, gerente de alimentos y bebidas del Suiz Hotel. ¿Hubo coacción? Claro, por parte del hotel el señor Iván Jolyle nos dijo de que, ¿qué es lo que teníamos que decir? ¿Qué es lo que teníamos que hablar? En el caso de que alguna prensa u otra nos pregunte, nos dijo que estábamos netamente conmidos, de que podíamos decirles algo. Y nos dio una hoja en la cual nosotros firmamos, o en mi caso. ¿Qué decía esa hoja? De que nosotros estamos a disposición del hotel, que el hotel nos estaba dando seguridad y todo eso. Pero también nos dio condiciones. ¿Cuáles? En las cuales nosotros no podíamos decir nada, teníamos que estar callados, prácticamente prisioneros verbalmente. En ese ambiente laboral que Eric describe como carcelario, guardó silencio, pero su conciencia lo atormentaba. Por meses, por meses, bastantes meses, nosotros los testigos nos quedamos bastante callados, prisioneros ahí. Y hasta que, bueno, yo me retiré justamente, tanto por las razones de clima laboral, que son muy pésimas. ¿Tú te sientes presionado para decir esto que me estás diciendo? No, no, totalmente. ¿Por qué lo estás diciendo ahora? Tengo la total libertad ahora de decir lo que sí, o sea, decir toda la verdad. Y tanto así, yo sé que en el momento debí decirlo, obviamente. Este joven, que desde los 18 años trabajó como mozo en el Swiss Hotel, asegura que la empresa sabía toda la verdad, porque hizo una investigación usando un polígrafo. Luego de lo sucedido con lo de Paolo, nos llevaron a una habitación en la cual nosotros pasamos polígrafo. Como le vuelvo a repetir, desde ese momento nos dijeron qué es lo que teníamos que decir, qué es lo que no teníamos que decir. Y fue todo eso. ¿Tú fuiste a dar tu testimonio a la justicia? ¿A la justicia? No. No, no, no se me dio. ¿No te citaron? No. Dice que la presión era constante. Incluso habrían sido obligados a escribir y a aprenderse una versión alejada de la verdad. Nos dio una hoja, bueno, en un escritorio como eso, cualquiera, y nos dijo, como le vuelvo a referir, qué es lo que teníamos que decir. ¿Qué tenías que decir? Que no, a ver, en primer lugar, que mate de coca no se servía en el hotel, pero sí se servía. Pasó lo de Paolo y lo quitaron todo, pero nos dijeron que nunca habíamos servido un sematórico en el hotel. ¿Eso tenías que decir? Eso tenía que decir. ¿Qué más? Y que no digan nada antes de la presa, hubo un día en el cual el señor Iván se reunió con todos, iba a ver una entrevista directamente con Paolo Guerrero y su abogado. El día en el que ocurrió eso, yo subí con el señor Iván Hoyle y me entrevisté directamente con Paolo Guerrero. ¿Por qué no le dijiste la verdad? Es que pasa de que, pasa de que yo había subido con el señor Iván Hoyle, él estaba prácticamente detrás mío. O sea, no era de que tenía la total libertad para poder decir toda la verdad. Y me sentía bastante presionado, no podía decir nada, no podía sacar todo lo que tenía adentro. Y lamentablemente dije todo lo que me dijeron que diga. Lo que te obligaron a decir. Lo que me obligaron a decir. Y bueno, ¿qué más que oportunidad de decir la verdad ahora? ¿Pedirías disculpas a Paolo? Totalmente. Disculpas al 100%. Creo que la situación en la que me encontraba en ese momento era totalmente distinta a la que estoy ahora. Por eso digo lo que digo. Y estoy totalmente dispuesto a ayudar en lo que sea. Gracias. Gracias. Gracias.